Ahora vamos a pasar al pelambre internacional farandulero porque revelan escandalosos detalles del triángulo amoroso de Pete, Jolie y Aniston. El productor de Hollywood, Arnold Meechan, reveló escabrosos detalles del triángulo amoroso que confusieron Jennifer Aniston, Brad Pitt y Angelina Jolie. A través de su biografía, Meechan relata antecedentes que conoció luego de trabajar e instalar relaciones laborales con estos tres actores. Kike Secker cuenta que Aniston echó de la vivienda conyugal a Pete apenas él le confesó su atracción por Jolie. Esta afirmación desmiente que haya sido él quien decidió terminar el matrimonio. Él dice así, al principio J no se creía que él estuviera ligado con Angelina. Empezó a preguntar a toda la gente a su alrededor pero nadie le decía nada porque eran leales a Brad. Así que decidió enfrentarlo. Él al principio lo negó, luego se fueron de viaje con sus mejores amigos, Corny Cox y David Arquette y la presión acabó por hacerle confesar a su mujer que estaba enamorado de Angelina Jolie. Los autores de este libro explican que tras esta revelación del actor, ella se enfureció y decidió echarlo de la casa. Y este actor, tras ser expulsado de la mansión que compartía con Aniston, se refugió en su casa por seis semanas, periodo en que terminó el rodaje de la película Mrs. and Mrs. Smith. Pero según cuentan también las malas lenguas, la relación entre Jolie y Brad Pitt venía hace mucho tiempo antes de que le confesara su atracción a su esposa de entonces Jennifer Aniston.